Swamiji, ¿puedes explicar qué es la vida? ¿Cómo podemos evitar enojarnos? Lo siento, ¿qué es? Explicar qué es la vida. ¿Qué es la vida? Sí. ¿Y cuál es la segunda parte? ¿Cómo puedes evitar enojarte? ¿Cómo puedes evitar la ira? Mira, si estás manejando en las calles de Coimbatore, si estás manejando en las calles de Coimbatore, tienes que evitar los separadores de tráfico que se colocan en lugares extraños. Debes evitar malos conductores. Debes evitar hombres borrachos cruzando la calle. Niños cruzando la calle, toda clase de cosas. Pero cuando conduces en las calles de Coimbatore, ¿tienes que evitar la luna? Te estoy preguntando, ¿tienes que evitar la luna? No. Porque la luna no está en la calle. ¿No es así? Similarmente, ¿ahora estás enojado? No. Entonces, ¿por qué evitarlo? No hay necesidad de evitarlo. Es solo que piensas que la ira es una entidad. La ira no es una entidad. Tú te enojas. Tú te enojas. La ira no está sentada en algún lado y vas a golpearla. No existe tal cosa. Tú te enojas. Cuando te enojas, ¿es agradable para ti o desagradable para ti? Desagradable para ti. Desagradable para otros, por supuesto. Desagradable para ti también. Hoy, la ciencia médica te lo comprueba. Cuando estás enojado, en realidad estás envenenando tu sistema. ¿Lo sabes? Siempre hemos sabido esto. Pero hoy las pruebas químicas te muestran claramente que en realidad estás envenenando tu sistema, generando veneno en el sistema. Por enojarte. Entonces, ¿por qué querrías envenenarte? No es un acto consciente. Te estás envenenando a ti mismo. Estás causando desagrado en ti mismo. Solo porque tu mente no está tomando instrucciones de ti. No está recibiendo instrucciones de ti. Si estuvieras recibiendo instrucciones de ti, habrías dicho, ¡dicha! ¿No es así? No dirías enojo. Pero ahora, cuando quieres ser pacífico, te estás enojando. ¿Por qué no estás recibiendo instrucciones de ti? Entonces, si tu mente no está tomando instrucciones de ti, tienes que prestarle un poco más de atención. ¿Por qué no estás recibiendo instrucciones de ti? Si entiendes esto, no tienes que evitar la ira. Porque la ira no está sentada ahí y yendo por ti. Tú te estás enojando. Tú te estás volviendo infeliz. Tú te estás volviendo miserable. Estas cosas te están sucediendo esencialmente porque no has hecho nada para tener tus facultades bajo tu control. Están sucediendo accidentalmente. Solo por casualidad. Si las situaciones exteriores son buenas, tú también eres bueno. Si las situaciones externas son malas, tú también eres malo. Esa no es la forma en que debería ser la vida humana. La vida humana debería ser así. Si yo soy bueno, todo a mi alrededor se vuelve bueno. Esta debería ser la realidad, ¿no es así? En este momento, si cosas a mi alrededor son de cualquier forma, me convertiré de esa forma. No, no. La conciencia humana debería crear situaciones. Ahora mismo las situaciones están creando la conciencia humana. Esa no es la manera correcta de formar la vida humana. La conciencia humana debería ser la vida humana. Gracias por ver el video.